del rival, pero hoy se ha confirmado que es el mejor arranque en cuanto a números de un futbolista en la historia del Madrid, por encima incluso de Cristiano Ronaldo. No sé qué opinas de Bellingham, tú que lo ves como rival, que lo analizas, y es que hoy vuelve a hacer otro partido con dos goles. Bueno, pues que está todo dicho, ¿no? Si en un equipo como el Real Madrid es el mejor arranque, yo creo que con eso ya está todo dicho, ¿no? Ya lo dije ayer también, me parece un jugador súper completo, que juega bien, que asiste, que marca y no sé dónde está su techo, porque está en un momento increíble, es muy joven, todavía seguro que tiene margen de mejora y tiene pinta de que va a marcar una época.